Hola, somos Bruto, un estudio que combina fotografía, arquitectura y diseño. Yo soy Ceci Espinosa y yo soy Matías Mancilla. Hemos colaborado con clientes como Pinto da Mota Falcón, Estudio Tag, Carbone Arquitectos, Facundo Arana, Agustina Aguirre y Tadeo Iscovich. También colaboramos con festivales de arquitectura como Open House Buenos Aires. Además, estamos desarrollando nuestro libro sobre brutalismo en Argentina. Ya sea una ciudad, un edificio, una casa o un estudio, cada espacio cuenta una historia. Para transmitirla, exploramos los puntos fuertes y la luz de cada proyecto, como sus materiales y estructura. Queremos que quien vea nuestras imágenes lleve consigo lo que caracteriza cada lugar. El objetivo es que la gente pueda recorrerlo y sentirlo antes de poner un pie en él. En este curso de Domestika, aprenderás a contar historias que la arquitectura esconde. Como proyecto final, realizarás una serie fotográfica de un espacio y una presentación visual del resultado. Podés usar una cámara analógica, digital o un smartphone. Lo importante acá es entender las nociones básicas de la fotografía. Cómo funciona la luz, cómo trabajar la composición. Con esta base, podremos analizar el espacio arquitectónico y definir el estilo de foto más adecuado para construir la narrativa. Así fijaremos horarios, encuadres y los ambientes del shooting. Hora de fotografiar. Revisaremos nuestros equipos, haremos la dirección de arte y presionaremos nuestro disparador una y otra vez. Entonces, haremos la selección y organización del material con Adobe Bridge. Luego, lo editaremos con Photoshop y crearemos una presentación con las imágenes favoritas en InDesign. Listo, ya podés contar una narrativa visual usando la fotografía como herramienta de storytelling. Haz de la fotografía... ...el medio de comunicación que todo espacio necesita. ¡Gracias!